Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Antes que nada, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, Scotiabank, El Catador, Farmacia Los Hidalgos y Cartel. Y recuerden, señores, que en Scotiabank pueden abrir su cuenta digital en línea a través de Scotiabank o a través del Scotiabank. Pueden abrir una cuenta de ahorros para crecer sus ahorros con hasta un 5.5% de interés anualizado o si necesitan transaccionar día a día y que los costos no sean muy altos, pueden solicitar también en línea su cuenta corriente. Bueno, si celebrando esta tercera temporada, yo, Pati, personalmente brindo con El Catador. Yo también brindo con El Catador. Y hoy, para celebrar el inicio de la tercera temporada, me voy por un espumante, yo creo, porque El Catador tiene la mejor selección de vinos y otras bebidas espirituosas del mercado. Así que recuerden cuando estén consumiendo y celebrando con El Catador, usen el hashtag yo brindo con El Catador y compartan su celebración. Farmacia Los Hidalgos. Atienden cada detalle para que tú cuides lo más grande. Farmacia Los Hidalgos. Atención farmacéutica confiable. Y recuerden, señores, que seguimos con Cartel en vallas digitales, en publicidad de exterior y en interiores, en plazos comerciales. O sea, que cada vez que nos encuentren, taguenos, arroba pesos pesados RD. Y la tercera temporada, señores, inicia ahora. ¡Vamos arriba! Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Bueno, Pati, yo estoy contento. Estoy contento, contento hoy. ¿Estamos de vuelta? ¿Pero qué pasó con Ramón y Javier? Todos estamos, no, estamos contentos. Déjale a la cámara, que ya estamos con cámara. Tengo miedo escénico. Ya no se puede recortar de la silla. Esta gente no venía con esta camisita planchada. No, señores, miren a Javier con corbata. Ropa el trabajo, ropa el trabajo. Bueno, señores, ¿y después de qué? ¿Dos meses? Después de tres meses. Se siente como mucho más. Recuerden que hoy es 5 de septiembre. ¿Cómo? Ajá, ajá. O sea que, bueno, después de tres meses, ya estamos aquí de vuelta en la cabina de Peter High Studios. La verdad que la segunda temporada fue todo un éxito. A mí hasta me pararon en la calle. Tenemos pants. No me pidieron autógrafo, pero me pidieron una foto. No, pero mejor que autógrafo, nos encontramos con una persona que tenía notas en su celular de cada uno de los episodios. Eso fue interesante. Bueno, habría que pedir el permiso, a veces se puede publicar. Pero literal, nos encontramos con una persona que en los notes de su celular tenía cada episodio una descripción y notas de cada episodio. Yo me sentí culpable que se acordó de más cosas que yo del episodio. Bueno. No, y lo grande para ponerlo en contexto, porque la gente tiene que entender que esto no fue en un ámbito laboral, esto fue en el medio de una boda que nos lo enseñaron. O sea, que así de difusa están las líneas ya entre peso pesado y la vida normal. Definitivamente. Bueno, señores, para esta tercera temporada yo creo que tenemos una muy buena apertura. Hemos traído a una persona que no sé en qué tiempo ha hecho todo lo que ha hecho, ni con qué tiempo hace todo lo que hace. Yo no sé si se ve en las cámaras ahora mismo, ojalá que no, para que sea la mega sorpresa, aunque ya lo vieron en el título. Sí. Tenemos una persona aquí que, bueno, yo por primera vez traje un folder para poder hablar un poquito antes de... Porque no daba el scroll del celular. Una locura. O sea, lo primero es que a nivel de preparación, digamos que académica... Da y sobra. Son dos páginas de mí. Para comenzar son dos páginas. Literalmente son dos páginas. He graduado, hizo la licenciatura en economía, bueno, en la Pucamá. Otro más, muy bien. Ahí también hizo un envío. Perdón, ¿te gustó la clase de contabilidad de la Pucamá? Totalmente. Ah, otro más. Activo igual a la pasivo, más capital. Exacto. Y si no hay problema. Yo creo que la Pucamá va a tener que comenzar a patrocinar. Debería patrocinar, porque aquí damos una payola muy fuerte. Aquí hemos tenido invitados que le dicen Uca Maima. Cuidado si tú eres de esos. No, no. Tú eres Pucamá. Uca Maima. No te pases. También tiene, bueno, una maestría en economía en la Universidad de Strathclyde. Eso es en, por ahí en Inglaterra. Eso es una lengua. En el Reino Unido, en Escocia. Exacto. Bueno, hizo todo el tema de Global CEO, que fue el programa de IS en Wharton, en Barna y en Shanghai. ¿Verdad? Todos vamos a quedar calladitos. No, no. No tengo nada que decir. Cursos en Yale, Harvard, Princeton, Wharton, o sea. Un checklist de Ivy League. Sí. Está complicado. Está complicado. Yo estoy calculando los años, cómo yo iba, cómo él iba a los 32. No te compare, mijo. Para eso no es. Ese no es el propósito de este programa. Bueno, a nivel ya de experiencia laboral, ha trabajado tanto en banca como en energía. Actualmente, yo no voy a leer todo esto. Demasiado. Déjalo a él. Amcham. Muy chévere. ¿Me equivocan algo? Así es. Déjame yo cerrar esto rápido. ¿Te falta decir nombres? Bueno, aquí tenemos señores como ustedes, el señor Roberto Herrera. Bienvenido. Bienvenido. Y de verdad que muchas gracias por habernos, bueno, haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá y pensar que puedo compartir algo que sea de valor para la... Ahora es, no es solo radioescuchas o radioaudiencias, sino que también es... Televidentes. Televidentes. Youtubidentes. Youtubidentes. No, la verdad que nosotros nos sentimos súper honrados de tener una persona del calibre de usted aquí. Y la verdad que... Perdón, él es como joven, yo no me siento cómoda diciéndole a usted. ¿Nos vamos con tú? Sí, claro. No me siento cómoda. Vamos con tú. Eso no me parece que esto pesa demasiado. Sí, sí. No importa. El tú le queda como chiquito. A la juventud hay que honrarla. Bueno, pues perfecto, como quiera. La verdad que nos sentimos sumamente honrados. Y queremos conocer, como siempre lo hemos hecho aquí en Peso Pesado, de la persona primero. Antes de entrar en qué hacemos hoy en día, qué hemos logrado. O sea, cómo nosotros llegamos a donde estamos hoy en día. Y más que nada en la parte profesional, cómo inicia tu vida profesional, dónde estudias a nivel de bachillerato. ¿Qué te motivó? Y cómo entonces encontramos la Pucamá, en mi economía, y cómo arrancamos por ahí. Y antes de eso, yo particularmente tengo un interés personal siempre en saber qué hacías en la infancia también. Que a veces da como unas pinceladas de emprendurismo, de... Que vendía limonada. Que vendía limonada, vendía fundita de galletitas. Siempre hay algo. Hacía cuenta té. Sí, exacto. Siempre hay algo que sonaba como a empresariado. Bueno, muchísimas gracias. Yo primero que nada, el agradecido soy yo de tener la oportunidad de estar acá con ustedes. Les felicito por la calidad del contenido de los programas, de los podcasts que han generado hasta la fecha. La calidad de los invitados, muchos amigos a los cuales admiro y respeto mucho. Y de los cuales también he aprendido cosas que no sabía gracias a los podcasts. En segundo lugar, ustedes tuvieron un hermano mío acá. Sí. No lo voy a mencionar. Mi hermano menor, lo mencionaremos acá. Y yo no sé si lo mencionó o no, pero compartimos al mismo padre y madre. Entonces comienzo por ahí. Un héroe de este programa, José. Mi padre, Roberto Herrera, es un médico pediatra. Mi madre también es doctora, es médica, pero tecnóloga médica. Ella se llama María Mercedes, alias Tuta, su cariño. Y yo creo que parte de lo que yo soy hoy se lo debo a ello, a la formación del hogar y la educación que me brindaron. Las oportunidades que me permitieron ser parte de lo que soy en mi educación. Los veranos que se sacrificaron para permitir que yo viajara y conociera otros países, otras culturas. Interactuara con gente que no hubiese tenido la oportunidad de estar acá. Sé que fue un gran sacrificio para ellos. El que me insistieran con los idiomas y que a mí me gustaran los idiomas. Yo soy de los que pienso que el idioma, el saber otro idioma, pues es otra profesión. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tanta necesidad de servicio. La industria turística, por ejemplo, que requiere personal calificado. Ahora la industria, como ya ustedes han tenido gente acá hablando de los call centers, por ejemplo. Y el inglés es un idioma que todo el mundo debería de saber. Es más, yo creo que debería ser obligatorio que acá todo dominicano y dominicana deba de hablar la lengua inglés. En adición, tuve la oportunidad de aprender francés, el cual desafortunadamente no he tenido la oportunidad de practicar tanto como el inglés. Tranquilo, cómodo. Sin embargo, le agradezco porque me he podido defender con él mismo las veces que me ha tocado lidiar con el idioma. Y le digo que soy un apasionado de los idiomas por eso. De mis padres también aprendí, es mejor dar que recibir, la vocación de servicio. Que fue algo que también, en cierta forma, en mi formación, alguien me preguntaba del bachillerato. Yo soy graduado del colegio Loyola. Y los jesuitas te impregnan un poco de ese servir a los demás. Y eso fue una linda conjugación de lo que yo veía en mi casa y lo que viví también en la parte académica. Tú me preguntabas qué más de la infancia. Yo era tremendo. Yo era... ¿Tú eras el mayor? Yo soy el mayor. Yo di mucho... ¿De cuántos hermanos? De tres hermanos. Varones. Varones los tres. Pero yo era un... Yo fui un niño bastante inquieto. Creo que parte de muchas de las cosas que hago es porque tengo eso en mi ADN. Yo creo que si me diagnosticaran con algo, algo debo de tener. Estas cosas nuevas que te diagnostico. En esa época no existía. Estoy revelando la edad, pero en realidad algo yo tenía. Porque a mí a veces hasta cumpleaños no me invitaban. Me llamaban de la oficina del director. Llamaban a mis padres. En Siendo Invento yo lo hice todo. Yo veo a mis hijos cuando escuchan este podcast. Mis hijos no hicieron ni un décimo. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hijo mayor tiene 19. ¿What? Mi hija menor. Nada con el tiempo cuadra contigo. Mi hija menor. Tiene 15 para 16 ahora en octubre. Y yo les digo que yo era muy bellaco. Y yo diría que hasta que conocía a quien es mi esposa hoy, yo diría que hay un Roberto Herrera antes de los 18 años y hay un Roberto Herrera después de los 18 años. Y mucha gente lo dice. Mi mamá todavía hoy cambia. El primer nombre que dice, mis dos nombres, que es Roberto Alfredo. Él llama a mis hermanos Roberto Alfredo. Él le dice a mi papá porque era el nombre que mencionaba. O sea, eran tantos que tenían que mencionar. ¡Topo Alfredo! Era así mismo. La chancleta dobladora. Todas esas cosas que uno ve en el anecdotario dominicano. Pues yo creo que la viví toda. Y yo hice de todo, señores. Mis padres estudió su especialidad en Sevilla, en España. Nos llevó a mi hermano y a mí. José no había nacido. Yo le llevo 15 años a José para que sepan un poco la diferencia. No te delate de esa forma, tranquilo. No, pero bueno que se sepa. José tiene 25. Sí, por la parís. Exacto, por eso dijo. Y entonces, el primer día que llegamos, en el apartamento que habían alquilado mis padres, yo agarré el cordel, lo hice un columpio. Evidentemente, aunque yo tenía tres años, el columpio no me aguantó. Y me partí la cabeza llegando la primera noche en Sevilla, donde no conocían a nadie. Yo me imagino. Ya ustedes pueden comenzar a ver todo lo que ha pasado. Quizá ese golpe tuvo mucho que ver después de mi comportamiento. Pero eso ahí, no sé, Pati, si complací tu pregunta. Totalmente. Ya sabemos que hay un nivel de inquietud alto. Salimos de Loyola. Y inmediatamente ya sabíamos que íbamos a estudiar. ¿Y para qué universidad íbamos? Sí. Bueno, te confieso que yo tenía la esperanza de estudiar fuera, desde la licenciatura. No fue algo que ocurrió en ese momento. Y me puse como meta el tema de la maestría, ¿no? Que era lo que uno podía ver. Yo me inspiré en un padre de uno de los compañeros de la escuela. Sí, era su padre, vamos a decir así. En la escuela llevaban, en el último año, no sé si les imagino que les habrá pasado a ustedes, profesionales de diferentes ramas para que tú escucharas. Y a mí me pareció interesante la economía. Me pareció que ciertamente la economía tiene que ver con todo lo que uno hace. Todo el mundo tiene que ver con la economía. Todo. Y por eso decidí estudiar economía y no me arrepiento de lo mismo. Entonces, de las carreras, de los pensum que más me llamaron la atención fue el de la Bucamai. Y me inscribí, me aceptaron. Y inicié ahí mis cuatro años de licenciatura con la dicha de tener un decano de economía en ese momento, de la talla del padre José Luis Alemán, que fue un gran maestro, alguien que me inspiró mucho en lo que estamos haciendo. Y que también me empujó un poco a tratar de vivir la economía, la cual, les confieso que la viví. Inicié, mientras estudiaba, trabajaba. Yo trabajé en Credomati Popular. Eso quizás ustedes no se recuerdan, pero era la empresa... Yo estoy diciendo sí, pero yo sé que no. A mí me suena, tranquilo. Yo voy más cerca. A mí me suena. Credomati Popular, pues, era la empresa, la división de tarjeta de crédito del Banco Popular, que luego se roll up a lo que es un departamento de tarjeta, pero esto era una división aparte. Estamos hablando de principios de los 90. Principios de los 90, 91, 92, por ahí. Yo tenía tres. Abusador, eso no se dice. Tus padres sí, seguro tenían su tarjeta y todo. Seguro alguno lo atendía ya. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, de rotar por diferentes áreas, de estar en áreas que uno no se hubiese imaginado. Y quería, tenía esta inquietud del tema de la economía. Y apliqué al Banco Central. No me aceptaron, no tuve la dicha. Seguí insistiendo. Yo en eso, yo persevero. Y triunfé, logrando que me aceptáramos, vamos a decir así, en el año 95. Y ahí pasé a ser economista, a trabajar como economista ya en la División de Cuentas Nacionales, que luego, paradójicamente, ahora que trabajo en el sector energético, uno de los sectores que lleva a ver el sector energía, para el cálculo del Producto Interno Bruto. Y digo paradójicamente, porque ¿quién me iba a decir a mí que yo no iba a regresar al Banco Central, sino que yo iba a tomar otro camino y iba a estar en el negocio, en el sector energético? ¿Y qué tan diferente fue, bueno, pasar de la banca privada al Banco Central? Muy diferente. Muy diferente. Primero yo estaba en un área de retail, de servicio, lidiando con gente. En una época donde no había la tecnología que existe hoy y donde había que dar un servicio muy personalizado. Y como a mí me gusta que me atiendan bien, pues yo me iba a la milla extra. Tengo muchísimas anécdotas de cosas que me pasaron. Y era porque uno trataba de dar el servicio. De hecho, la gente venía y me preguntaban por mí. Sobre todo algunas señoras que... Sabía que te iba a decir que había las doñas ahí específicas. Y algunos otros señores. No, no, yo quiero al muchachito. Y ahí estaba yo. Pero que él no tiene que ver con eso. No, pero que yo lo quiero. Pero que él tenga otro departamento. No, pero que yo... Ahí tenía yo que bajara. Con libreta. Hacer todo eso. Sí quiero hacer un paréntesis. Pati me hizo una... Creo que fuiste tú que hiciste la pregunta. Yo vengo del lado de mi madre. Y del lado... Bueno, puedo decir del lado de mi padre también. Pero de ambos lados de área comercial. Un área árabe, vamos a decir así. De lado de mi madre. Saben así pesa. Y del lado de mi padre, pues mi abuela paterna también tenía comercio toda su vida. Mi familia natal de la romana, vamos a decir así. Principalmente. Entonces, a mí siempre me ha gustado el mundo de los negocios. Me gusta emprender y hacer cosas. Y lo he hecho. Ahora sí, tengo muchos años ya trabajando como empleado. Pero sobre todo cuando estaba en Credomatic, cuando estaba en el Banco Central, que quizá disponía un poco más de tiempo, tenía otro tipo de responsabilidades. Pues yo inicié algunos emprendimientos, los cuales luego inicié con mi hoy esposa, que en aquel entonces era novia también. Y expandimos. O sea, yo desde, sí hice lo de la venta de limonada, aunque tú no lo creas. Pero también yo vendía libros de cocina. Yo vendía Pyrex. Pyrex. Distribuía. Tipo fiesta Tupperware, casa de la gente. El presidente de Amcham llegó a vender hasta Pyrex. Sí, sí. Yo, o sea, he encontrado oportunidades de cosas tontas. Por ejemplo, aquí hubo un negocio que es tontísimo. Mi esposa y yo, mi novia en aquel entonces, nosotros encontramos un nicho de lugares que hoy no existen, muchos de ellos, y que ustedes ni se lo voy a mencionar para que no sigan calculando. Pero eran lugares de moda en ese momento. Lugares de, qué sé yo, por decirte un sitio que exista hoy, vamos a decir un, no sé, un, dígame algún sitio. Cabrera, mundo sobre ruedas, algo así. No, 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 es un restaurante de trago y bares y picaderas. Trío, en aquella época. No tanto como café atlántico y trío, porque esos eran de los más grandes. El de Subio, Peperoni. No, 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 eran el negocio más pequeños, que había principalmente en la zona de Gascue, que era la zona donde estaban en esa época, estamos hablando de los 90, la mayoría de los lugares. Nosotros vivíamos ahí en esa época. Después fue que tú subiste para acá arriba. Ah, un sitio, bueno, voy a mencionar el nombre, pero había un lugar que se llamaba, por ejemplo, Hortolio. Yo no sé si ustedes recuerdan Hortolio, que luego abrió aquí arriba, abrió una sucursal. Ese lugar era un lugar de trago, de picadera, de plato, qué sé yo. Y ellos, al igual que muchos otros, no disponían de espacio para tener inventario. En ese momento, inventario de papas fritas congeladas, aunque ustedes no lo crean, esa era una oportunidad. Entonces, mi abuela, que vivía en la zona, tenía un freezer. Y yo y mi esposa, ¿verdad?, comprábamos. Nosotros, inicialmente, íbamos a la zona oriental a buscarlo, al almacén, lo traíamos, hasta que yo descubrí que, como nosotros pedíamos cantidad, ellos te lo traían gratis. Entonces, ellos me lo traían gratis. Y nosotros lo que hacíamos era estar disponible, porque estos sitios no tenían, te llamaban, me podían llamar a las 8 de la noche. Mira, se me acabaron la papa, tráeme. Y yo cobaba un premium por eso, una prima, que a veces era, bueno, no voy a decir cuánto era, pero era muy bien atractivo para hacer el negocio. Un last miler. Varia la pena para hacer la cama. Un last miler, un last miler, tipo pedidos ya de papitas. Exactamente, con una prima. Exacto. Una prima interesante. Que bien, si te pones a pensar, ¿verdad?, fuimos, qué pena que no nos fuimos en la tecnología, a hacer un hugo, una cosa de eso. Exacto. Y hacia de eso, nosotros hicimos, fuimos pioneros haciendo canasta de Navidad. Era un buen negocio eso. Y lo hacían ustedes mismos, porque te quiero imaginar cogiendo la botella, la gomita mamé. No, y estudiaba también. Le ponía la cajita de chocolate que tenía un cherry adentro. Teníamos, claro, eso era un clásico. Y la galletica danesa. Pero nosotros tratamos de diferenciarnos con dos cosas. Primero cambiamos lo que era la canasta básica. ¿Te acuerdas? Eran las pajillas, una canasta más off-scale. Nosotros encontramos, porque teníamos la oportunidad de viajar y tal, el shrinking paper ese, que te dejaba transparente, bonito. Nosotros pesábamos todo. O sea, yo no quería que nadie, y en eso yo soy muy cuadrado. Yo no quería que si yo te decía que había una libra de uva, que tú la pesaras y no había una libra de uva. Entonces pesábamos todo. Si yo te decía que era un wiki marca X, no voy a decir la marca, porque no vamos a dar la promoción gratis aquí en prensa. Gracias, gracias. Muy bien. Esa es la actitud. Yo me aseguraba, mira, yo te dije eso, porque aquí había tradicionalmente gente que te decía, una canasta navideña, que si yo qué, con wiki escocero, te ponían cualquier cosa. Entonces, eso nos fue ganando adeptos, grandes empresas y clientes. Y nada, eso fue de las cosas que uno, que uno así, siempre inventando. Eso no es mala idea para estas navidades. Nos gustan mucho los bienes raíces, entonces también invertimos en bienes raíces. De hecho, con una de las ganancias, un año, de las canastas, no fue que compramos un apartamento, pero compramos, yo no sé si ustedes se recuerdan, o si existe hoy día, lo que se llama el fracatán, que es un billete como de lotería. Y nos ganamos la gran cifra. Pero el fracatán no era un rayadito. No, era un rayadito. Nos ganamos la gran cifra de 5 mil pesos, que era un dineral. Y con eso sacamos nuestro primer apartamento. Nunca lo vivimos, pero lo alquilamos, se pagó solo, y de ahí hicimos algunos otros emprendimientos. La suerte existe, señores. Un fracatán. Yo nunca me he sacado ni un chicle. Bueno, la única vez que, y yo creo que era porque estaba mi esposa ahí. Entonces, luego del Banco Central, ¿a dónde pasamos? Bueno, en el Banco Central, pues yo tenía mi deseo de continuar con mi educación, yo sentía que el haber trabajado y estudiado no me permitió a mí aprovechar la experiencia completa académica. Y yo sentía que me faltaba como solidificar. Cuando me gradué de la universidad, ya yo había aplicado a una beca que otorgue el gobierno británico, la beca Chivning. y apliqué en el año 95 para irme a hacer esa maestría, pero no la gané la beca ese año. Entonces, para no perder el tiempo, decidí inscribirme en el programa de maestría en administración de negocios, el MBA, que había modelado la PUC-MAIMA de la Universidad de Carolina del Norte. Y me inscribí, me aceptaron, y yo literalmente, ni siquiera me había graduado, yo arranqué con el MBA en la PUC-MAIMA. Como yo le decía ahorita, Piscicorre después del... Yo seguí de largo. Es que si yo no lo hacía así, si no lo hacía así, Pati, no lo iba a hacer. Claro. O sea, tú te metes en la carrera de esto y no lo iba a hacer. El tema es que yo, como les dije, yo persevero, soy necio en ese asunto, yo volví a aplicar... Eso es como un factor común en estas dos últimas últimas temporadas y ahora en la tercera. Bueno, yo volví, apliqué a la beca y gané en el año 97 la beca para hacer una maestría en administración y en economía y negocio, perdón, en la Universidad de Strathclyde en Escocia. La gente preguntaba, ¿y por qué? Tú pudiste haber ido a otro lugar. Yo había tenido la oportunidad de visitar Escocia de joven y me había gustado, pero más que eso, el programa que combinaba economía con negocios, que era lo que había estudiado acá, era ese. Entonces me llamó la atención y dije, mira, si me aceptan ahí, vamos para allá. Mac Herrera. Roberto, perdón, perdón, ¿y cómo tú te enteraste de esa oferta de beca que tenía el gobierno británico en la República Dominicana? Pues en ese momento se usaba en la publicación en el periódico. Ahora lo pueden googlear. Sí, sí. Y también yo había visto otras personas que habían sido becarios y como que eso me dio curiosidad y entonces nada, así yo apliqué. Debo confesarles que el primer año yo quedé en candidato en reserva. Ese año recortaron la cantidad de becas. Hoy día están dando más, gracias a Dios. Yo creo que es un programa excelente y exhorto a los jóvenes que nos escuchan que quieren hacer maestrías o posgrado que apliquen. En esa época daban cuatro o cinco becas y yo quedé candidato en reserva. Yo era el próximo un año que recortaron. Entonces nada, yo volví a aplicar y al año siguiente pues, que fue curioso porque aquí la embajada británica estaba cerrada. Había estado cerrada desde los 80 y la reabren en el año 97. Cuando yo apliqué en el 96 lo hice aquí al frente porque el consulado honorario estaba acá en el colegio San George y ellos eran que llevaban ese proceso. Y entonces cuando llegamos ya a Escocia que hubo un choque cultural que nos llevamos de esa experiencia allá y que trajimos con nosotros aquí al país. Mira, dos cosas interesantes que lo preguntan. Una, aunque yo no lo necesitaba a mí me llega un email ya había email en esa época era súper lento dialogue y todo lo demás me dicen oye aunque usted no lo necesita ofrecen que usted se vaya ante un mes a aprender inglés como a reforzar el inglés. Bueno joven hay un acento difícil de entender es el de esos señores. Es muy muy difícil. Entonces fue una de las razones. La segunda razón es porque yo pienso que eso me daría alguna ventaja en organizar ciertas cosas. Me gusta la planificación dentro de lo posible. Entonces yo sabía que tenía que sacar mi ID de la universidad tenía que sacar la cuenta de banco tenía que el carnet de la biblioteca o sea que había un sinnúmero de cosas y también entendía que era una oportunidad para yo familiarizarme con el campus con conocer gente y efectivamente apliqué y me lo aceptaron me dijeron sí le pagamos el mes antes y yo me fui un mes antes y eso permitió que yo me aclimatara vamos a decir así pero tú me hiciste otra pregunta ¿Qué edad tenemos más o menos en esta? 25 No, yo tenía y no yo tenía menos 24, 23 Sí, 24 23 años tenía yo 23 años Yo cuando dije que me iba yo sabía que yo iba a volver entonces yo dije de hecho yo no volví en todo el tiempo mucha gente volvió yo no vine ni siquiera vine en navidad acá fui a otro lado pero no vino o sea yo dije yo tengo que maximizar y aprovechar el tiempo que estoy aquí no sé cuándo voy a volver después tuve la dicha de volver muchas veces pero yo no sabía eso entonces yo en la mente dije mira a mí no me importa la gente decía del clima y yo ¿Cómo que dice el refrán? el dicho este si te dan limón es la limonada pues yo decidí hacer eso pero me lo puse de antes o sea a mí no me importó el clima a mí no me importó el acento yo aproveché la experiencia conocí los países de Europa que no me conocí no conocía conocí países ciudades y lugares en el Reino Unido que no conocía y yo me puse eso en la mente porque era un programa de menos de un año no de un año o sea tampoco era era el tema lo que yo no sabía era lo que iba a pasar y me pasó con un programa que surgió después yo no sé si tú quieres que siga para allá dale para allá pues como en marzo de ese año siguiente o sea yo me fui en el mes de finales de agosto creo que fue y el programa comenzaba a finales de septiembre o algo así como les dije este es un programa del gobierno británico y ellos tenían en ese momento una división porque son bastante nacionalistas los escoceses tenían como su espacio también y el chivining escocés la oficina que tenía ese tema organizaba una serie de cosas yo me fui un fin de semana con una familia que yo no conocía a un sitio ahí o sea en Escocia súper bien una gente del círculo rotario bueno me acogieron como si fuera su hijo me fui ese fin de semana para allá después hicieron encuentros en diferentes lugares en el castillo de Edimburgo en las alcaldías o sea yo a todo eso que si yo podía ir ahí estaba yo un poco uno no sabe el tema es que en uno de esos encuentros me dice la como ella era como la niñera de los muchachos que estábamos ahí que por cierto yo era el único dominicano y yo creo que eso también tiene mucho que ver a veces la gente se queja pero en este caso yo creo que a mí me favoreció yo nunca me he quejado pero celebré más mi dominicanidad me dice mira hay un programa que se llama el Scottish International Resource Program el programa internacional de recursos escocés algo así y yo ¿qué es eso? me dice no ellos básicamente como una especie de pasantía buscan jóvenes con cierta experiencia profesional que yo la tenía que pudiesen hacer una pasantía en empresas que estén haciendo negocios con el país de origen del estudiante y apareció alguien negociando aquí no va a salir yo nada porque imagínate de Escocia República la mil años de estar muchachos nada el tema es que nada yo lleno mi formulario mando mi asunto y me dice ya mira te seleccionamos y hay una feria hacen como una feria de trabajo me pusieron un brochure me sentí mercadeado en el tema y nada vamos al grupito cuando digo el grupito los otros eran de otros países y cuando voy a la feria resulta que hay un señor y estoy recortando la historia y me dice oh República Dominicana nosotros acabamos de ganar una licitación en República Dominicana y vamos a hacer un proyecto eléctrico que se yo que me interesa resulta que el tipo bueno me preguntó mi nombre el pedigrito él a través de su contacto que ya tenía acá de la firma de abogado del banco te ubicó me ubicó yo no supe eso hasta después me sorprendió y él me ofreció para que vean que no solamente es aquí que los viejos te ubican me ubicó y tuve dicha de que a las personas que le preguntó por lo menos conocían a mi papá mi papá es bastante conocido en ese medio de cosas y yo creo que eso también tuvo mucho que ver papi salud reconocimiento y nada él me dijo tú puedes venir por aquí para que veas lo que se trata y yo sí claro yo voy yo en ese momento pues yo estaba en una licencia del banco central la cual yo honré y cumplí tengo que decirlo en su momento y yo quería regresar al banco y ahí también reconozco a alguien que me dijo muchacho aprovecha esta oportunidad porque esa pasantía que normalmente son de tres meses primero yo fui el único del grupo entero que entramos ese año que consiguió una pasantía de ese nivel segundo el programa duraba tres meses y yo me pasé dos años prácticamente en la pasantía y de ahí vinieron muchísimas decisiones que tuve que tomar sin embargo este señor a mí me sorprendió me sorprendió porque él me tiró me dijo sí dale yo creo que él me veía más a mí como un posible traductor hablando dándose cuenta me dice mira quizá este puede hacer algo más y recuerdo como ahora que me dice tú te puedes presentar tal día aquí en la oficina y yo sí lo único es que yo tenía ya con mi compañero de cuarto yo le dije que yo aproveché y los fines de semana yo hacía cosas yo me iba a un viaje con él el fin de semana y me dice si no importa ven y me dice tú has estado alguna vez en un conference call imagínate en el banco central en esa época nada me dice me mete ahí mira están los abogados los bancos una cosa tremenda imagínense un proyecto en ese entonces estoy hablando hace veintipico de años de trescientos y pico de millones de dólares y la magnitud un proyecto de finanzas era una cosa todo nuevo para mí cuento largo o corto en esa llamada se resuelve que hay que viajar a República Dominicana a iniciar las negociaciones del contrato con el cliente con el que ganamos la licitación y él me dice tú tienes problema ir a República Dominicana el lunes esto fue un jueves yo me fui el viernes llegué el domingo y el lunes yo estaba montado muerto quiere misa ¿verdad? claro tú quieres ir para allá yo claro y yo el 8 de junio me acuerdo como ahora 8 de junio de 1998 estaba yo en mi avión de camino para acá y a las 8 de la mañana del día siguiente estábamos en la oficina del cliente comenzando a negociar me dieron un bueno yo tenía que andar con un carrito ¿te acuerdas de esos carritos de andro? con ruedas con un maletito con ruedas con un cosa con todos los documentos yo no sabía nada contrato de compra de energía contrato de suministro de energía contrato de implementación contrato de PC yo no sabía nada nada de nada o sea yo me leí todo eso por suerte ya Google ese año había nacido amén amén y Google me sirvió bastante también de uno de uno educar si yo era curioso y yo preguntaba y lo que yo no sabía a mí no me da vergüenza preguntar entonces que es algo que exhorta a la gente a hacer si usted no sabe algo pregúntelo si usted no entendió algo que se lo aclaren eso es importante y no evitaríamos muchísimos problemas y si no investigue no asuma lo busque al que sepa tú entiendes entonces tuve la dicha de rodearme con gente mucho mayor que yo no solamente en edad pero en experiencia que me acogieron y la verdad que me hicieron sentir muy bien y me dieron la oportunidad que yo trato de hacer lo mismo con la gente que trabaja con uno de yo ser yo y de hacer mis cosas yo y si me equivoqué bueno me ayudaban a ver por qué y cómo cambiarlo y todo y ahí fue que yo cambié al sector energético o sea que fue totalmente por casualidad totalmente por casualidad wow totalmente por casualidad para que tú veas que uno lo que tiene que responder ¿cómo es que dicen que cuando Dios te abre una puerta te tiene que encontrar no ¿cómo fue? que cuando lleguen las oportunidades tú tienes que estar preparado ajá tienes que estar preparado para cogerla fue sumamente o sea que yo nunca me lo imaginé o sea no ni todavía yo lo cuento y no fue una coincidencia muy muy fortuita y que pasara todo eso calculen ustedes señores que si yo me hubiera ido el año anterior no te hubiese pasado 100% no y también y algo que no hay mucha cultura aquí en Dominicana que es el tema de networking o sea tú salías a conocer conocías gente conocías vamos a hacer este programa bueno vamos arriba y de ahí es que sale esta oportunidad yo me he puesto más aristo con los años pero a mí me encanta yo creo que si usted va a un sitio usted tiene que conocer a la gente y tiene que cultivar las amistades y las relaciones primarias es lo que mueve al mundo en lo que sea que tú hagas las relaciones primarias son las que mueven el mundo en todo lo que uno hace ya yo tengo aquí a ustedes mira ustedes ya claro y ese grupo donde usted empezó a trabajar ahí conocer esa industria por casualidad el grupo donde usted sigue al día de hoy no es el grupo que sigo el día de hoy ahí te puedo hacer varias anécdotas ese grupo pues vendió a Goldman Sachs que me trajo otra oportunidad grandísima que era un sueño mío yo quería trabajar en Wall Street y yo voy a lejos esa posibilidad y tuve la dicha aunque no fui un broker un trader pero tuve la oportunidad de trabajar en Goldman Sachs en 85 Broad cuando estaba al edificio original en el piso de Fixing Concurrency and Commodities y estar expuesto a ese mundo sin estar allá permanentemente o sea yo viajé bastante esos tres años que yo fuera un propietario de la empresa pues yo viajé bastante a Nueva York y tuve la oportunidad de intercambiar con muchos hoy amigos hoy algunos están otros están con sus hedge funds y sus cosas le van muy bien porque ahí tú estás expuesto a muchas cosas pero era un sueño que yo tenía y se me dio porque pude por eso mismo de la curiosidad aunque yo no tenía la responsabilidad porque la parte nuestra estaba concentrada en la parte de energía mi jefe de entonces que es muy amigo mío hoy nos mantenemos en contacto él sí estaba en ese mundo y tenía la responsabilidad de esta empresa energética que habían comprado y me dio el espacio para yo aprender y conocer esas cosas que ocurrían ahí entonces tuve la oportunidad como les digo de vivir ese rollo de Annalina y ver también que no era necesariamente lo que yo quería hacer claro porque no se tiene vida muchas de estas personas no tenían vida nunca se me olvida tú salías estaba en la fila de carro esperando 24 horas la gente que salía y quemándose me imagino que José lo mencionó de su vida cuando tuvo esa oportunidad no yo viví un año a dos cuadras de ahí cuando vivía en Nueva York y es una locura o sea tuve el estilo de vida de esa gente o sea hay una cantidad de joyerías yo decía porque hay tanta joyería aquí abajo o sea aquí lo que hay es gente trabajando y es porque como los hombres usualmente que eran quienes dominaban esa industria estaban en la oficina 24 horas mandaban a las asistentes a comprar regalos de cumpleaños y aniversario para las esposas y por eso todos Cartier Tiffany Bulgari todo el mundo tenía las sucursales más grandes ahí y era simplemente para facilitar la distancia familiar y ahí entonces resumiendo un poquito tú sigues con esa empresa con la que estaba haciendo una pasantía bueno la empresa que se creó que se llama compañía de electricidad de San Pedro de Macorís en el gas pues yo en el año perdón que te interrumpa tú estaba en Escocia duraste dos años allá y viniste con esa empresa para acá te cuento porque hay como que cronológicamente me faltó un pedazo mira pues esta empresa había ganado la licitación de lo que es hoy la compañía de electricidad de San Pedro de Macorís y en ese momento estaba en todo el proceso del desarrollo del financiamiento el banquero ustedes mismos que conocen ustedes recordarán a finales de los años 90 mediados y finales tuvo la crisis mexicana y la crisis asiática que causó estrago en los mercados eso hizo difícil el levantamiento de recursos un país como República Dominicana esto fue antes de nosotros emitir bonos en el 2001 no nos conocían de hecho fue un pool de banco como 17 bancos con una garantía parcial del BID con agencia de crédito de exportación alemana y británica para uno poder levantar los 240 millones de dólares que se levantaron ese proceso tomó dos años en ese proceso la empresa que yo servía pues participó y me tocó representarla en lo que fue la capitalización de una de las empresas generadoras del sistema que se llama Ejejaina donde yo tuve la oportunidad también por estar acá en un momento en que todo el mundo estaba de vacaciones me tocó a mí pues participar en gran parte de ese proceso eventualmente después trabajé también con la empresa pero ahí yo estaba con base en Glasgow y yo a veces venía tres veces al mes o sea yo venía por dos días y me regresaba era 23 horas puerta a puerta pero yo estaba en Glasgow Escocia no en Londres que era menos el tiempo yo tenía que salir juventud y no tesoro y yo yo tiré yo tuve tres años viajando bastante en todo ese proceso hasta que finalmente yo me caso y ya pues tenía que pero hasta todo esto tenemos una relación larga a distancia o algo así más o menos perdón que me metan en ese territorio pero yo siempre toco esa parte personal yo les dije que no tengo tema o sea mi hoy esposa se fue a hacer su posgrado también ella fue a Harvard en enero del 91 porque son dos montros ella fue en enero del 98 y entonces ella yo la vine bueno yo la vi evidentemente la navidad la pasé con ella mi hija va a ser canata así o sí y ella no ella es mi mejor la que me hace mejor a mí es lo máximo el tema es que yo la veo a ella ella me viene a visitar en marzo nosotros no no nos habíamos visto de agosto a diciembre nos vemos en diciembre todavía estamos juntos estamos en diciembre hasta enero enero ya se va a su programa yo regreso a Escocia ella después me visita en Semana Santa que ese año cayó en marzo ahí en abril fue cuando comenzó el proceso este y lo lindo de los viajes era que yo podía hacer stopover claro entonces yo me paraba en Boston a la ida y al regreso yo hacía eso en Panamá siempre era como fines de semana y pude hacer eso varias veces hasta que ella terminó en uno de esos viajes míos le propuse el matrimonio nos casamos en el año 99 ella cuando terminó el posgrado que estaba haciendo y luego en ese va y ven yo trataba de quedarme lo más tiempo posible acá y yo la lógica que decía mira ya hay tecnología que se yo y la verdad es que en el año 2000 cuando se logra el cierre financiero comienza la construcción de la planta y en ese proceso me tocó vivir el proceso de construcción normalmente y este es otra otro agradecimiento que doy normalmente el equipo que está en lo que se llama el desarrollo de un proyecto sale y se va otro es que hace la construcción y otro después es que hace lo que es la administración operación y mantenimiento yo tuve el privilegio porque para mí es un privilegio de vivir las tres etapas y sigo estando ahí entonces ya con la construcción a mí me nombran gerente de desarrollo y me veo en la necesidad de pasar más tiempo acá para ayudar al equipo que estaba construyendo o sea yo trabajaba el tema de los permisos las relaciones con gobierno desde esa época muchos grandes amigos que todavía están ahí y por eso podía estar un poco más de tiempo acá hasta que finalmente en el año creo que fue dos mil dos mil dos pues se pide formalizar mi posición en la empresa ok entonces aunque yo seguía siendo empleado de la otra empresa de cierta forma yo estaba ya desde el 98 contratado por por el partnership que es compañía electricidad de San Pedro de Macorís y desde el 98 yo estaba prestado vamos a decir así a esta empresa cuando o sea que a ti te tocó el ciclón George empezando no yo no estaba aquí cuando el ciclón yo fui uno de los primeros vuelos comerciales que entró acá pero muy bonito que esta empresa que no tenía nada hecho en ese momento y me tocó a mí lidiarlo y de hecho es otra anécdota porque el hoy vicepresidente de la cámara americana William Malamud y yo nos conocimos por una asistencia y él acababa de entrar a la cámara tenemos los dos al mismo tiempo él en la cámara y yo en las empresas del sector energético él nos ayudó a canalizar una donación que hizo la empresa norteamericana que era socia de este proyecto de una suma importante a la comunidad de San Pedro de Macorís entonces eso me fue primero me habló de la calidad de empresa para la cual estaba sirviendo en ese momento pues ellos como te digo el proyecto vino a comenzar a generar un peso en el 2002 y esto fue en octubre del 98 que esa historia ustedes la hicieron en el podcast de Amcham de One on One cuando nos conocimos exacto y bueno el tema es que cuando Goldman compra la empresa yo dije mira mira ya tú no puedes porque yo hacía como desarrollos en Caribe Centroamérica de hecho con mi jefe actual yo fui consultor de él de Don Rolando en varios proyectos que estuvimos viendo en el Caribe y Centroamérica pero cuando Goldman compra la empresa dice mira mira ya tú no puedes estar tú no puedes estar haciendo más cosas tú tienes que seguir aquí no era que yo estaba dejando de cumplir ni mucho menos pero ellos me querían para ello y me ofrecen ser el CEO el gerente general de la empresa ¿Qué edad tenemos más o menos en ese entonces? Yo tenía 29 definitivamente nos quedamos atrás 30 under 30 yo lo pongo y te vi todavía no llego sí como 29 o 30 yo de facto como te digo por ahí ellos compraron la empresa final del 2003 o sea que sí más o menos mi hijo nació en el 2002 tenía 28 por ahí manejando cientos de millones de dólares en inversión sí me tocó eso bueno con un equipo no necesariamente pero sí yo tenía la responsabilidad de esa época ya de de liderar la empresa y ahí entro también a los gremios empresariales que desde entonces también he participado chulísimo ¿cómo entonces esa misma empresa y cómo tu posición o tus responsabilidades van evolucionando a medida que la empresa va también cambiando? bueno la empresa original como les dije fue bueno fue comprada por Goldman Sachs y en el año 2006 fue comprada por Basic Energy Basic Energy es la empresa predecesora de lo que es hoy Inter Energy Group que nace en el 2011 pero viene de una historia de ya más de 30 años entonces Inter Energy Group se consolida como el mayor accionista de dos empresas operacionales que son la compañía electricidad de San Pedro de Macorís estoy hablando en ese momento y del consorcio energético Punta Cana Macao y la compañía electricidad de Valle Aire habían otras inversiones en el momento también pero nosotros no teníamos el control gerencial vamos a decir así entonces yo principalmente participaba de la gerencia de estas empresas cuando se forma el holding nuevo el grupo nuevo pues se me promueve a ser el gerente país del grupo en el año 2011 ahí quiero hacer una pregunta pero yéndome muy 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 para atrás y creo que para dar un poquito de contexto porque no todos sabemos mucho de la industria de la energía por ejemplo cuál es el rol de una de esas compañías o sea cuál era tu responsabilidad qué hace una compañía como bueno en el caso como Inter Energy o como bueno Inter Energy Group es un grupo que posee activos en el sector energético principalmente de generación de electricidad sin embargo en República Dominicana pues también posee inversiones y un activo muy importante que se llama el consorcio energético Punta Cana Macao CEPEM que es una empresa que brinda soluciones energéticas a la zona turística de Bávaro Punta Cana Macao Miches Ubero Alto Cabeza de Toro Valle Ibe etc y la romana también esa empresa a diferencia de las otras del grupo no solamente genera electricidad sino que también transmite electricidad distribuye electricidad y comercializa electricidad además de que brinda una serie de otros servicios entre los cuales están aprovechar las energías térmicas para generar agua caliente y agua fría en los clientes hoteleros de una manera más eficiente y menos contaminante que eso se usa para los aire acondicionado me parece para los chillers para los aire acondicionado y el agua caliente sanitaria se usa en los baños se usa en las lavanderías esto es algo que nosotros ofertamos nosotros también tenemos una pequeña empresa de telecomunicaciones donde brindamos servicios de televisión por cable de telefonía fija y de internet también estamos en esa parte de las telecomunicaciones luego internet es socio de socios locales y socios internacionales en lo que es el gasoducto del este que va desde Punta Caucedo a San Pedro de Macorís y que permitió la conversión de varias plantas eléctricas en total unos 700 y pico de megavatios anteriormente utilizaban combustible diésel ya sea pesado o ligero y fueron convertidas a gas natural y por ahí se transporta ese gas y también en esa misma sociedad participa de la construcción de un segundo tanque de almacenamiento de gas que va a brindar más redundancia y más facilidades a que el país pueda tener tranquilidad con el tema de la importación del gas natural del país si esa obra está en proceso nosotros esperamos que esté lista ya para mediados del año que viene es una inversión bastante importante que se está haciendo ahí y nada eso es lo que hacemos pero que en tiempos como estos por ejemplo eso sirve atacarse de un seguro de tener el almacenamiento disponible no solamente eso sino que te permite tú ser más eficiente cuando haces los mantenimientos no tienes que sacar de servicio el tanque completo y dejar a la gente sin el producto o sea te da una versatilidad que no tiene otra nosotros desde CPEM que lo vemos como un laboratorio de muchas de las innovaciones que hacemos pues lanzamos dos líneas de negocio nuevas una línea de software de software diseñado para el manejo de empresas distribuidoras el tema la parte comercial hemos y eso desarrollado localmente localmente desarrollado por ingenieros dominicanos chulísimo que lo hicieron in house todo el crédito a ellos al equipo que lideran algunos colegas míos ¿qué tamaño tiene el equipo de la empresa ahora mismo? ahí no había mucha gente esas fueron pocas personas no es en particular sino la empresa completa el grupo acá en Dominicana estamos llegando casi a los 600 colaboradores aproximadamente entre otra empresa que tenemos en sociedad con otro un grupo financiero que es un parque eólico que hoy día está en proceso de ser expandido está ahí por la zona de fundación en la provincia de Peravia pero el tema del software es algo único o sea nosotros hemos creado digo nosotros porque sale de la empresa no yo una solución para lo que es el prepago de energía y el pospago de energía eso suena raro lo que pasa que tradicionalmente el prepago tú tenías que tener una solución solo para prepago y la innovación nuestra es que se creó una solución que te permite tener las dos y todos nuestros clientes pueden cambiarse de prepago a pospago cuando quieran cuando quieran de manera voluntaria no hay discriminación de tarifa no es como otro servicio que el prepago usualmente es más caro y eso los invito a que vayamos un día para que conozcan eso y lo otro que estamos haciendo que iniciamos en pandemia prácticamente es todo lo que tiene que ver con el despliegue de una red bastante sofisticada de estaciones de carga para vehículo eléctrico nosotros somos abanderados de la movilidad eléctrica y creemos que el futuro llegó ayer y por eso hemos apostado pero te ha sido muy agresivo en esa parte es la única forma de tu poder convencer y construir confianza al que quiera dar el salto a un vehículo eléctrico tú tienes que tener lugares donde la gente se sienta cómoda es un tema que les digo a muchos de nuestros clientes y usuarios hay que tener paciencia a veces el servicio no está al nivel que uno quisiera no depende necesariamente de nosotros son tecnologías muy nuevas hemos sido atrevidos porque ya hoy República Dominicana está en el tercer lugar de la región a nivel de penetración de movilidad eléctrica y creciendo esta marca ¿de qué región? ¿de la TAM completo? de Caribe de la TAM que algo que me sorprendió mucho el sábado yo estaba en casa de unos familiares y uno de ellos tiene un vehículo eléctrico y él me enseña la aplicación de ustedes pero yo creo que ustedes ven tú puedes reservar tu cargador tú vas para Constanza y en Constanza me recuerdo que en Constanza habían creo que tres o cuatro y tú reservas yo quiero de tal hora a tal hora y te dice todo si hay uno cerrado te amargas si está cerrado y de hecho tú puedes sentirse orgulloso como dominicano de que eso fue hecho por dominicanos también y eso es algo tremendo nosotros hemos trabajado yo he trabajado mucho con desarrolladores en algunos proyectos y la verdad que esa gente hay que quitarse el sombrero porque la invitación abierta que vengan a verlo y perdón Pati solo para concluir el tema de movilidad nosotros estamos ya hoy en Panamá estamos en Jamaica estamos en Aruba y antes de finalizar el año estaremos en otros países importantes que después les puedo decir pero prontamente vamos a estar en un país muy grande la región que va a catapultar la marca a nivel de penetración en Latam en principio porque también estamos viendo Europa y Norteamérica o sea que es algo que nosotros también nos sentimos porque esto nació acá no eso está súper especialmente nosotros que hablamos tanto de experiencia de usuario y no pensé que íbamos a hablar de experiencia de usuario de la parte de transformación digital de optimización de ese tipo de recursos en esta conversación que íbamos a hablar del sector energético pero efectivamente o sea para tú poder lograr que sea viable para mí cambiar mi vehículo o sea excelente que se haya tomado la iniciativa de garantizar un funcionamiento lógico de lo que pudiera ser la barrera de entrada para cualquier persona a esa categoría de vehículo y te hablo el que fue el conejillo de indias porque yo fui el primero en la empresa con un vehículo 100% eléctrico hace ya casi 5 años cuando no existía la red de carga yo viví el tener que dejar el auto en bávaro cuando íbamos porque no daba el tiempo cargar o sea que los que están dando el salto ahora están viviendo una experiencia que yo no viví y justamente es lo que me mueve o nos mueve a que nosotros no queremos que nadie vive esa experiencia que yo viví y para nosotros el servicio número uno no siempre está bajo el control como uno quisiera pero todo el mundo está empoderado en la empresa para eso no hay cosa que a mí me moleste más que alguien me tenga que llamar porque no recibió el servicio no porque me molesta que me llamen sino que todo el mundo está empoderado para que el servicio se brinde como cada quien lo quiere porque así es que a mí me gusta entonces yo creo que si todos nos concentramos en brindarle al usuario ese servicio de calidad esa experiencia damos la cara yo estoy dando la cara aquí ahora y pidiéndole disculpas a los usuarios de los servicios que puedan tener alguna dificultad porque es a lo que nosotros créanme mi negocio no es que no funcionen los cargadores si no funcionan hoy no hay negocio todavía en el sentido de que hay que crear esa masa crítica porque tampoco es una caridad pero mi negocio a todos los usuarios cercanos les explico es que los cargadores funcionen es como cuando hay una interrupción en la empresa eléctrica la distribuidora que tenemos que tiene los niveles de calidad o sea 99.9999 de calidad de servicio pero pueden pasar cosas las chichigas son ciertas los pajaritos las culebras todas las cosas son de verdad todo eso en vivo un choque de alguien a un poste de luz todo eso te crea una interrupción y para nosotros cuando la gente critica es que mira el momento que yo no te estoy brindando servicio yo estoy dejando de hacer negocio ese es mi primer eso es lo único que tú tienes que ver de entrada es igual cuando alguien solicita un servicio nuevo y no se le instala con la celeridad piensan que por algo cuando eso no pase por alguna particularidad puntual no es porque yo no quiera porque mi negocio de datos de servicio y una pregunta y ya entrando un poquito en el día a día del negocio y pensando en los emprendedores que están buscando partnerships aliados y nada lo que uno necesita para echar para adelante un proyecto como este he visto estaciones de carga en muchísimos negocios en supermercados en plazas en fin en un montón de sitios como ustedes abarcan o tienen el approach con el negocio han tenido buena apertura se le aparece en un supermercado y le dicen mira yo quiero poner tres estaciones de carga aquí que retos han tenido en eso porque creo que si bien probablemente muchas de nuestras escuchas no están abriendo una compañía energética pero si pueden estar teniendo un servicio que tengan que acercarse donde un retailer donde un centro comercial donde cualquier tipo de negocio que aglomere personas para poder posicionar o vender o dar su servicio que han tenido que hacer ustedes o que reto han tenido ustedes en un país que no tiene cultura de carros eléctricos y demás para tenerlos bueno mira en primer lugar es reconocer el apoyo que nos dio nuestro presidente de la empresa Rolando González Buster y el consejo directivo en dejarnos hacer esto porque esto realmente requiere de un compromiso financiero bastante fuerte cuando aquí cuando esto comenzó en República Dominicana habían 50 vehículos eléctricos y la realidad es que nosotros queremos pensar que el haber desplegado esta red de carga ha hecho que se disparen las ventas de vehículos eléctricos y que los diferentes importadores pues tengan un mercado para vender sus autos en segundo lugar yo mencioné y he mencionado y reiterado varias veces la importancia del networking de las relaciones primarias y también agregaría ahí lo que es la familia y amigos family and friends friends and family somos fans aquí de verdad que yo en lo personal le agradezco a mucha gente y digo en lo personal y lo asumo y así lo reconoce el equipo yo no me doy bombo de eso pero mucha de esta gente pues tuvieron fe y nos abrieron las puertas y ya después que tú te posicionas en marca como la que tú has visto pues lo que está ocurriendo es que la gente te busca entonces ya eso inicia otro tema pero yo soy un negocio cool si tengo una estación de carga fue muy fácil lograr convencer a estos amigos conocidos clientes socios suplidores que de verdad que nos abrieron la puerta y fueron pioneros en ver lo que esto complementaba y representaba para su negocio entonces yo te diría que esa parte ayudó a que nosotros rápidamente penetráramos en marcas fuertes que a su vez nos dio visibilidad y luego el trabajo de los equipos de la empresa a nivel de mercadeo comunicaciones y ventas pues ya la participación de nosotros de todo nuestro equipo que está involucrado en esto en conferencias en paneles en programas pues hizo que se hiciese atractivo el programa de visita que hemos tenido eso ha visibilizado la solución y eso obviamente ya yo no tengo que llamar a mucha gente ahora la gente está llamando a nosotros pero sin eso y no lo voy a mencionar a todos ellos saben quienes son sin esa apertura ese voto de confianza yo me sentí la pena era que no era levantando dinero pero para una inversión pero para fines de lo que estábamos haciendo pues nos sirvió nos sirvió a tanto a tal punto de que relaciones con multinacionales acá nos abrieron las puertas con otras multinacionales en Panamá y en Aruba y en Jamaica el hecho de ya yo tener a X compañía acá que tenía presencia en esos lugares pues hizo más fácil la conversación y de hecho nos conectaron con sus contrapartes en esos países y te digo hemos sido pioneros en muchos de esos lugares porque no existía o sea esto es algo que no además el modelo de negocio nuestro de que nosotros lo hacíamos todo y quién te iba a decir que no o sea el gran pleito en muchos lugares y el parqueo bueno eso es algo que culturalmente tendremos que ir trabajando pero así como fue un choque los parqueos para personas mujeres embarazadas para personas con algún tipo de discapacidad pues esto fue culturalmente un cambio y poco a poco la gente lo verá todavía vemos vehículos que hay un chat donde se manda la foto de vehículo de combustión y dicen miren este nuevo modelo y nos critican nos dicen hagan algo esto pero es que son muchos factores que aprovecho para decir o sea yo no controlo lo que haga el comercio el comercio va a privilegiar al cliente que si no hay más parqueo y ese es lo único que está se lo va a dar yo quisiera que no pero lamentablemente es la realidad y nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto transitoriamente lo que más gente yo soy de lo que pienso que todos los parqueos van a tener eventualmente una estación de carga porque va a ser parte del día a día o lo otro que la gente no entiende es que también nosotros dependemos de un tercero en el suministro energético no en nuestra zona de concesión que la controlamos nosotros pero en el resto del país pues ocurren situaciones que nosotros no controlamos y como estos son equipos muy sofisticados cualquier interrupción en el servicio te puedes programar al equipo y son cosas que nosotros sobre la marcha hemos venido mejorando y tratando de que esa experiencia al usuario que no solamente la he vivido yo después miembro del equipo sobre todo del equipo comercial de innovación de mercadeo de comunicaciones yo le dije pruébenlo ustedes vayan ustedes a servirlo la misma aplicación que hoy está muy bonita y maravillosa también tuvo sus problemas y es parte de lo normal es parte de lo normal de aprendizaje y de todo eso es así no y nunca dejan de seguir evolucionando hacia la mejoría así es yo quiero volver atrás un poquito y quizá volver a tu persona y no porque no me interese sino porque sé que los escucha le encanta escuchar este tipo de cosas ¿cuál es el día a día de un CEO y de un country manager de una empresa como esta y cómo cambió cuando pasamos de Goldman Sachs a este holding que probablemente es el que sigue hoy en día ¿no? sí bueno más o menos digamos ¿cómo cambió el venir de esta empresa norteamericana que era el propietario a esta nueva empresa y cuál es el día a día y cómo fue evolucionando también las responsabilidades per se del día a día tuya dentro de estas empresas mira yo te diría que a nivel del día a día pues una empresa eléctrica realmente lo digo así es una empresa que debería ser muy aburrida sobre todo una empresa de generación eléctrica tú sencillamente te aseguras que los equipos de operaciones hagan lo que tengan que hacer se den los mantenimientos y que las cosas funcionen en nuestro país no es tan así aquí nos divertimos bastante aquí no nos aburrimos sobre todo porque pueden pasar muchísimas cosas nosotros no han ocurrido cantidad de cosas que son inimaginables o sea tú no te imaginas que que pasasen entonces eso hace yo me aburro muy fácil entonces eso hace que uno no se aburre se ha dejado algo bien claro es que estoy inquieto es curioso eso no no entonces en el cuando yo estuve solamente en la parte de generación de esta empresa que yo el cambio vino cuando la empresa la adquiere el grupo en el 2006 pues es que ahí entran otras responsabilidades pero eran más de corte administrativo pero yo así tenía la responsabilidad total de 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 lo que es hoy en el gas antes se llamaba SESPEM hoy se llama en el gas para para ahora que operamos con gas mi día a día pues cambió porque yo veía una empresa que lo que hacía era generar cuando entra el portafolio bajo mi responsabilidad lo que es SEPEM el consorcio energético Punta Cana Macao pues ya la dinámica es diferente primero es una empresa que tiene yo venía de un solo cliente a tener 50 mil clientes un poquito clientes todos complicados una empresa de servicio un monstruo en realidad en cuanto a todo lo que todo lo que es una empresa porque es una empresa que es viva que todos los días no es un no hay un día aburrido en SEPEM todos los días tenemos algo ahí en SEPEM son la generadora el EDESUR el exacto ahí nosotros somos generación transmisión distribución y comercialización porque al final normalmente en casi el resto del país son una parte de la maneja del estado y las empresas por lo general nada más se encargan de generar bueno hay una combinación hay empresas públicas de generación como la empresa hidroeléctrica y lo que es Punta Catalina hay vamos a llamar la alianza público-privada pero son las empresas capitalizadas que son en Jejain y en Hitabo luego hay empresas privadas solamente que están en el ámbito de la generación y luego están las empresas de distribución de norte de sur y de este que son propiedad 100% del estado al final del día y ustedes trabajan con esas nosotros trabajamos con esas desde el punto de vista de compañía electricidad de San Pedro de Macorís porque son las empresas que adquieren esa energía antes era la antigua CDE y hoy día son las distribuidoras y en el caso de Evergo nosotros trabajamos con ellas para el suministro de energía de las estaciones de carga para vehículos eléctricos en el caso de CPM pues no CPM es una empresa que opera en lo que se llama un sistema aislado hay unas siete empresas en ese mismo grupo y ahí como tú bien decías nosotros generamos transmitimos distribuimos y comercializamos electricidad entonces el día a día es muy variado el día a día es muy variado hay muchas vertientes de cosas que pueden salir más sí además que a medida que uno va creciendo pues la dinámica es diferente nada de eso fuera posible sin todos los compañeros que elaboran en todas estas empresas cada quien con su responsabilidad y haciendo equipo y trabajando como familia porque al final del día yo les digo mucho siempre yo me paso más tiempo con ustedes que con mi propia familia claro en el día a día entonces yo decíte un día a día mío todos los días cambia todos los días todos los días son diferentes yo no te puedo decir mira todos mis días es lo mismo yo puedo salir de mi casa pensando que voy a hacer algo y acabo haciendo otra cosa y aparte de eso está la empresa las empresas pero también están los gremios y demás entonces yo creo que hay un componente muy fuerte de time management a ver si tú no puedes dar algún consejo o algún tip en ese sentido que uno pueda aplicar en su día a día yo creo que el rol principal de cualquier CEO de time management mira ahí de nuevo me gusta planificar mi organizar mi agenda quizá la parte británica en mí me hace un poquito psicorrígido con respetar los tiempos no solo por mí sino porque respeto el de los demás eso creo que me ayuda a uno poder organizarse bastante tener un equipo cuando uno está en esta posición pues un equipo de compañeros y compañeras que te ayudan y te hacen la vida más fácil y fijar prioridades o sea yo estoy en los gremios pero todos los gremios saben que mi prioridad es mi trabajo de eso que yo vivo lo otro es voluntario entonces yo mi prioridad es la empresa y yo trato de hacerlo convivir yo de verdad que mucha gente me lo pregunta como que tú haces si yo tengo un clon que si yo no yo no tengo un clon soy yo pero he sabido tomar y dejar aunque ustedes entre hermanos se parecen mucho pudieran como bueno nos confunden bastante inclusive mi hermano me dicen que a veces dicen que que pesable era que no saluda a fulano y le dicen yo no estaba en ese abril yo no estaba en ese abril y yo te diría que no sé o sea es organizarse y tratar de darle el espacio a cada quien hay que aprender a decir que no es algo que a mí se me dificulta eso me da lucha a mí me da lucha pero hay que decir que no no por nada pero hay que decir que no yo tengo casi casi un 50% trato de decir que no me duele decir que no porque mi naturaleza no está ahí pero hay que decir que no y digo que no para no quedar mal entonces es la razón principal porque si yo me comprometo con algo yo si me entrego a eso lo que sea yo saco el espacio para hacer eso y dedicarle el espacio a la persona o al negocio o al gremio lo que sea que se merece eso si yo lo compartibilizo super yo tengo una pregunta y me voy a ir al lado más oscuro de todo esto porque no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí en un sector que obviamente estamos hablando de toda la parte positiva del sector pero me imagino que hay muchos retos en él y mi pregunta va en cómo manejan ustedes las crisis ya sean grandes de tuvimos un problema con con el suministro con la distribución con algo así y dos cómo manejan ustedes también a los clientes especialmente los más chiquitos los individuales los que se meten en redes sociales los que hacen mucha bulla o sea creo que eso es algo que mucha gente no se lanza a nivel proyecto porque dicen ay no es un sector donde hay mucho escrutinio o hay mucho hay muchos ojos encima de ti o todo el mundo se queja yo creo que distribuidora de energía telco y seguro médico podrían ser de las tres áreas con más feedback negativo que puede hacer que también te afecta personalmente porque nadie habla o sea cuando yo trabajaba como ingeniera decían tú sabes que tú estás yo trabajo en IT en el departamento de IT y decían todo el mundo ignora el departamento de IT hasta que se apaga o sea IT, SAP cualquier que sea la tecnología en la que corre tu empresa todo el mundo la ignora porque está todo el mundo haciendo su trabajo sobre eso pero el día que la que la plataforma no funciona entonces tú eres lo peor del mundo entonces tú nunca recibes un aplauso porque tú tienes que estar prendido y punto o sea nunca hay un hey que bien trabajo buen trabajo porque está prendido pero cuando se apaga te cae el mundo encima entonces nada mi pregunta es esa ¿cómo lo manejan como empresa pero cómo lo manejas tú también a nivel personal? y mira te iba a decir que aparte de eso siendo un servicio lo hablábamos ayer con colegas de la empresa un servicio tan crucial porque todo el mundo hablaba de la pandemia y se celebraba todo fenómeno muy bien pero sin electricidad nada funciona nada imagínate work from home hasta el internet con mis amigos de hecho salió un meme con el tema en aquel momento y nosotros lo utilizamos internamente como motivación porque es algo que la gente da por sentado es un servicio que la gente entiende que está ahí y no sabe lo que hay detrás de esos hombres y mujeres que el día a día 24 horas están en eso y nosotros a veces tenemos que estar 24 horas resolviendo te sirvió ser hijo de médico yo decía papi yo no estudié medicina porque no quería el sacrificio tuyo pero aquí a veces uno se cuestiona porque hemos vivido épocas de muchos sacrificios aquí yo decía aquí tenemos crisis todos los días mini crisis crisis yo por alguna razón en las crisis como que me revisto como de una paz que me pone frío a evaluar los temas y saber que las crisis se van a resolver ninguna crisis dura para siempre y las crisis que nos ha tocado vivir pues gracias a Dios no que no hemos dormido ni no hemos preocupado ni mucho menos todas estas cosas afectan y tú sabes que te afecta no es que no me afecte se me cae el cabello pero fuera de broma yo creo que a mí me ha ayudado mucho en lo personal que algo pasa cuando hay situaciones así que yo como que me revisto de paz no sé como que algo me pasa que me quedo muy frío muy tranquilo no sé si haber viajado tanto y pasar tanto cosas en aviones también yo creo que uno nace y que el día de uno te ha escrito esa es mi mi visión es verdad que hay que ayudar tú también no puedes hacer locura pero pero yo creo que por eso yo la crisis la veo así yo no me dejo alterar por la misma no es que no me moleste cuando son cosas causadas por uno evidentemente uno como ser humano yo no soy perfecto ni aspiro a hacerlo pero pero esa frialdad que me entra me ayuda a poder enfrentar y resolver las crisis y con el equipo y la preparación o sea nosotros tenemos preparaciones de manejo de crisis hay crisis que no esperamos como la del COVID verdad ninguno nadie la esperaba y estas cosas son cosas que nos dan más experiencia y nos ayudan a echar hacia adelante y cuando tú tienes respaldo también de tus accionistas pues eso te ayuda de cara a las redes sociales y los clientes en el caso de CPEM pues ahí la empresa de nuevo dando la cara haciendo transparente toda esta inversión que se hizo y que completamos en convertir la primera empresa inteligente de la región distribuidora en el 2016 pues empoderó empoderó a los clientes la principal queja de mucha gente que era la factura pues ahora el cliente de CPEM pues ve la misma información que veo yo y se da cuenta de que lo que le llega es lo que es y que si usted consumió más fue porque usted dejó el aire acondicionado más tiempo no es porque hay nada detrás que haya causado eso por citarte alguna la principal queja pudo haber sido esa ahora cuando ustedes ven las estadísticas nuestras la mención aquí del call center cero reclamo por facturación cero wow cero entonces el tú comunicar el tú ser transparente el tú construir confianza yo creo que la clave es construir confianza con tu cliente no es que todos los clientes están felices y hay cosas pero el grueso yo te diría que sobre el 99% 98% y tú lo ves ustedes pueden entrar a nuestras redes y verán que ustedes no ven muchas quejas ni situaciones inclusive para nosotros la educación porque tú también tienes que educar alguno de tus clientes por ejemplo lo que yo mencioné anteriormente las interrupciones los clientes en el área de CPM a diferencia quizás de otra zona donde tú estás acostumbrado a que se fue la luz y dura nosotros a los 10 segundos mi celular está allá porque la gente está acostumbrada al servicio en línea con lo que tú dices ahora bien el trabajo que hacemos y que hace el equipo de la empresa comunicando pues muchos de estos clientes salen no eso fue que chocaron un poste o eso fue una una culebra o un árbol que le cayó pasa mucho lo de la culebra que la han mencionado un par de veces mira no es que pasa mucho nosotros hemos hecho algunas inversiones para evitar esto pero si pasa y sapo y pájaro y hay muchísimas cosas que ocurren y nosotros tenemos un chat de hecho ahora en adición a toda la transferencia y todas las cosas una primicia acá nosotros vamos a comenzar con el equipo de comunicaciones a publicar inclusive esas cosas hubo un accidente tal cosa mira ahí está el camino que chocó eso fue lo que causó la interrupción porque no es culpa mía o sea yo te brindo el servicio pero hay cosas ajenas a mí o sea yo siempre lo he dicho los actos de la naturaleza nosotros por más que queramos no podemos evitarlos o impedir que nos impacten ahora si me impacta cuál es mi rol nosotros levantar rápido el sistema y volver a brindar el servicio que nuestros clientes están acostumbrados entonces yo diría que es una combinación de transparencia de hablarle claro a los clientes lo que hay algunos están 100% satisfechos otros no necesariamente lo ven así y tratamos de que sea así de que la gente siente el servicio de calidad que los tenemos acostumbrados siempre o sea de nuevo como mencioné anteriormente cada vez que no hay servicio para que en esta área de transparencia y comunicación es mal negocio para mí claro entonces no piensen que cuando yo no doy el servicio no es por gusto no sube el contador sin servicio otra cosa que nosotros hacemos es que nosotros comunicamos los mantenimientos con tiempo suficiente hay diferentes canales de comunicación para que la gente también sepa que tal día no va a haber servicio por de las 10 a las 11 siempre son perioditos cortos porque hay que dar mantenimiento hay que podar hay que hacer cambio de línea hay que ampliar redes o agregar transformadores o construir subestaciones todas estas cosas cuando tú las integras al sistema pues en algún momento tiene que tener interrupciones como la hay en las telecomunicaciones y la hay en los sistemas computacionales que te dicen el servicio hoy está en mantenimiento la página web del banco X está en mantenimiento y uno se queda sin poder acceder y te lo avisan y tú haces eso lo mismo ocurre en la electricidad así es Roberto yo creo que hoy no hemos llevado mucho pero antes de irnos quiero que nos dejes dos cosas más uno el primero que es un consejo a todos aquellos que nos escuchen aquellos que son empresarios aquellos que son emprendedores aquellos que son estudiantes y a todos aquellos profesionales en general un consejo amplio X y otro y la segunda cosa es que queremos un libro que recomiendes o podcast porque es verdad no todo el mundo lee todos los días voy a comenzar con el libro hay un libro que a mí me impactó mucho y que siempre recuerdo y tengo presente hay muchísimos libros evidentemente y quizás este no es un libro de premio Nobel ni reconocido ni una biografía famosa ni historia ni mucho más pero si es un libro de saber vivir y saber dar y saber celebrar la vida y las oportunidades que la vida te regale el libro se llama The Last Lecture de Randy Pausch no sé cómo es la traducción en español la última lectura la última lectura The Last Lecture sería la última cátedra la última cátedra la última cátedra no sé si lo conocen es un libro de un profesor que es diagnosticado con cáncer y él estaba bien físicamente y todo y él decidió escribirle a sus hijos pues todas las cosas que él entendía que sus hijos se iban a perder cuando él no estuviera y es un repaso de su vida de su deseo de vivir y de compartir para que sus hijos pudiesen continuar y lo conocieran el legado en la diferente porque ese libro a mí me siempre me ha marcado porque como dije anteriormente uno está aquí hasta que Dios quiera y podemos estar aquí todos bien ni Dios lo quiera cuando salgamos no pasa a hacer algo entonces hay que saber vivir los momentos y las oportunidades que la vida te da y en línea con eso mismo es el consejo yo mi único consejo es si tú le puedes dar de de suena un cliché pero de lo que mencioné del networking y y yo creo que todos nacemos igual todos tenemos quizás algunos alguna oportunidad es cierto que el círculo de pobreza hay que romperlo si usted puede romper y ayudar a romper ese círculo hágalo creo que es importante sin embargo hay muchas historias de gente que ha salido y el que esté escuchando y esté en una situación difícil sepa que usted puede hacer lo que usted quiera si usted se lo propone y más hoy en un mundo donde por toda esta dinámica de cambio que trajo el COVID que mucha gente ahora no quiere trabajar o no quiere hacer otras cosas ahora es que hay las oportunidades yo sé que que como digo no todo el mundo tiene esa oportunidad entonces ahí vuelvo al número uno de si usted puede ayudar a alguien cercano a usted comience por su casa lo cercano a usted y a medida que usted va creciendo pues trate de ayudar en su empresa trate de ayudar en su comunidad y yo creo que usted va a ver el cambio el cambio en la gente no sé no sé si eso es un consejo claro buenísimo buenísimo y que el que dé que no sea para recibir exacto bueno exacto porque da para recibir y no era así como decía no quería hacerlo todavía más más cliché pero eso yo creo yo de verdad que esa frase que no hay más alegría en dar es muy cierta y yo yo mismo la vivo día a día y agradezco estar de este lado y no es dar dinero ni es dar pero usted puede dar su tiempo usted puede dar su consejo usted puede dar su oído usted puede dar su atención usted puede dar su network usted puede dar su network o sea hay cosas que no cuestan no cuestan y sin embargo pueden transformarle la vida a mucha gente y romper como digo ese círculo de pobreza como nosotros transformamos eso y por eso hice énfasis tanto en el tema de los idiomas que aunque todo el mundo quisiera aspirar a una a una carrera universitaria pues usted puede desarrollarse como quiera si no tiene la oportunidad puede aprender idiomas y hacer otras cosas de hecho yo tengo colegas que no estudiaron en la universidad y tuvieron la oportunidad porque se le dio la oportunidad y son muy exitosos aquí hay muchos empresarios en el país que quizá ni siquiera acabaron el colegio y se educaron de otra vía y lograron construir lo que han construido en el día de hoy así mismo bueno excelente yo creo que para este inicio de temporada bueno yo no me quejo abrimos con broche de oro abrimos con broche de oro abrimos como quedaría eso bueno bueno señores si han llegado hasta aquí la verdad que le damos las gracias por acompañarnos aquellos que salieron de la capital me dijeron que ya andan por bábaro por santiago pero nada señores la verdad que muchísimas gracias ya con este episodio damos la bienvenida a la tercera temporada de pesos pesados recuerden seguirnos a través de bueno spotify ya perdí la práctica de spotify de apple podcast a través de nuestras redes en arroba pesos pesados rd google podcast para aquellos que lo quieren escuchar de manera gratuita ay señores youtube estamos ya en video señores que cámara yo no se como funciona esto yo no se tanto sale en una tranquila bueno señores muchísimas gracias muchísimas gracias roberto por habernos acompañado y la verdad que dejarnos tanto en esta hora y tanto que ya vamos hablando y recuerden que ustedes son nuestro equipo de producción como siempre o sea que mándennos eso es tan cierto que hasta boche no echan boche eso es transparencia es transparencia a sus clientes lo que pasa es que nosotros no nos pagan es gratis pero eso viene no mentira pero la crítica es súper bienvenida señores que agregar solo para el tema de los consejos hay que ser agradecido hay que ser agradecido y dar las gracias yo les doy las gracias a ustedes por la oportunidad y yo creo que así como tú has dicho pati dale las gracias a tus pod escuchantes como se dirá pod listeners a los escuches la comunidad pues darle las gracias porque eso lo hace a ustedes ser mejores yo creo que eso es lo que uno aprende más que tú reciba esa retroalimentación para tú ser mejor 100% así es bueno señores gracias al equipo de peso pesado y nos vemos en la próxima wow mirando cámara y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.